¿Quién es Jet Ninjas? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Me podrían platicar un poco? Claro que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar contigo. Jet Ninjas es una plataforma tecnológica enfocada en la contratación de oficios y servicios. Es un marketplace donde tú puedes entrar a través de la página web o de una aplicación y si necesitas un carpintero, un electricista, un plomero, tú lo puedes encontrar ahí. Sí, principalmente en México en este momento tenemos dos grandes ramos que son el de reparaciones y construcción, que es el que incluye a profesionales como los que te mencioné y el otro que es el relacionado con eventos, que son todos aquellos que están relacionados con banquetes, pasteleros, meseros, gente que hace todo tipo de repostería, etc. Muy bien. O sea, entonces ustedes enlazan a estas personas con su base de datos, se registra la gente en su plataforma. ¿Cómo funciona? Así es. Si tú eres un profesional que se dedica a alguna de estas áreas o estás buscando generar nuevos ingresos si tienes alguna de estas especialidades o incluso puede ser lo que aquí llamamos como mil usos porque también se requiere. Hay personas que no somos nada hábiles para hacer reparaciones en el hogar y siempre necesitamos que nos hacen una mano. Tú te registras dentro de la plataforma, es completamente gratis y para la persona que hace la contratación se mete a la página y busca de acuerdo al proyecto que necesita. En este caso, nosotros, el modelo de negocios normal como funciona es que el que paga es el profesionista, pero paga a través de, haz de cuenta, tú te registras y compras un paquete de 500 monedas y aplicar para un trabajo te cuesta, depende del tipo de trabajo, pero haz de cuenta que te cuesta 50 monedas. ¿Por qué funciona de esa forma? Para que tú te enfoques en solamente en cubrir los trabajos que realmente puedes atender. Muy bien. Cubrir los trabajos que solamente puedes atender. Me escucha. Edgar, bueno, bueno, me escuchas. Sí. Como que se perdió un poquito. Me decías que para atender solo los trabajos que se puedan atender, ¿no? Exactamente. Esto es una medida que se encontró. Normalmente muchos de los servicios, como tú sabes, en temas tecnológicos, los paga el usuario. Aquí lo paga el profesional. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es darle un elemento de seguridad de tú no vas a estar aplicando a trabajos con los que no te sientes seguro de que puedes tomarlos. Y entonces, si le damos el elemento de que tú eres el que paga, es como si contrataras un volanteo. Es promoción para ti. Muy bien. Entonces, lo que hacemos en estos primeros meses para promover el uso del servicio es dar muchos descuentos en estos paquetes de monedas iniciales para que la gente se anime a probarlo, se suba a sus servicios, pero el modelo en la forma normal funciona así. ¿Cuáles son los principales oficios que contrata la gente a través de Internet? Pues mira, antes de todo el tema de pandemia, lo que más se estaba contratando era a la gente de mudanzas. Te diría que se estaba moviendo mucho todo el tema de mudanzas. A inicios del año empezó muy así. Hoy estamos viendo métricas que, bueno, no son las normales, pero te diría que seguido del servicio de mudanzas, en un gran panorama, están integrados lo que son electricistas, electricistas, plumeros y también las pequeñas reparaciones para el hogar. Electricistas, plumeros y reparaciones para el hogar es de lo más solicitado en tu plataforma. ¿Qué otros oficios? Si me pudieras enlistar, ¿qué otras cosas podemos ver ahí en tu plataforma? ¿Qué otros oficios? Pues mira, está totalmente enfocado en todas las personas que tengan este tipo de profesión. Incluso tenemos muchos que abarcan varios y que les llamamos contratistas, que son aquellas personas que tienen múltiples habilidades o que contratan a terceros para hacerlas y ofrecen todos los servicios en conjunto. Pero básicamente el lado de construcción tenemos albañiles, tenemos carpinteros, tenemos gente que repara celulares, tenemos gente también que se dedica a la pintura. Por el lado de eventos tenemos gente que se dedica desde ser mesero hasta ponerte toda la fiesta. Tenemos todo lo que son gente que nos ayuda en catering, gente que es wedding planners, tenemos planeadores de fiestas infantiles, personas que se disfrazan, botargas, etc. ¿Tú en este momento en dónde y qué les recomendarías a las personas? ¿En dónde tendrían que estar ofreciendo sus servicios? Estoy hablando para todas las personas que nos están viendo. O sea, ¿tú qué recomiendas en este momento en donde podría haber oportunidad, un espacio para entrar? Mira, en este momento realmente muchos de estos servicios dependen de la activación física, lo cual está siendo muy limitada por todas las medidas para frenar los contagios de COVID. Nosotros estamos haciendo aquí tres recomendaciones principales. Uno, si tú ya estás dedicándote a este tipo de servicios, es regístrate en GetNinjas, la gente te va a estar buscando porque al final, el día de hoy las personas están buscando muchos más servicios que se les lleven a su casa, no están saliendo a buscarlos, y, pues bueno, contingencia o no, de repente una fuga de agua te puede meter en muchos problemas. Entonces, la primera recomendación es que te registres en este tipo de plataformas si es que ya te estás tú dedicando a uno de este tipo de oficios. La otra es que si estás buscando generar dinero extra, también puedes ver en qué eres bueno. Hay gente que realmente no necesita un servicio especializado. Lo que necesitan es alguien que les ayude a mover muebles, ¿sabes? Entonces, checa tú qué tipo de cosas podrías hacer. Tenemos que ponerlos creativos si es que quieres generar dinero extra. Eso es en el caso de registrarte. El segundo elemento que estamos recomendando en este momento son medidas de precaución muy concretas, porque al final hay servicios que se tienen que dar y tienen que ser gestionados con mucho cuidado con el cliente, ¿no? Evitar esta parte del contacto físico, mantener la distancia, están recomendando las autoridades sanitarias. Tú debes de tener preparado para trabajar en el que incluyas tu tapabocas, en el que incluyas todo un tema de sanitización, ¿no? Si no tienes gel antibacterial, que utilices cloro. Todo ese tipo de recomendaciones pueden entrar a goodninjas.com.mx y se las estamos dando a los proveedores de servicio. Y el tercer punto es salir de la caja. También hay que empezar a vernos creativos. Hay servicios que pueden ser realizados a distancia, que si bien nuestro cliente no es experto, puedes negociar con él y preguntarle, oye, por lo que me cuenta, lo que tiene usted es este problema. Le voy a hacer tres preguntas. ¿Tiene esta herramienta? Si, ¿no? ¿Tiene acceso a, por ejemplo, a la llave de paso? Ok, le explico qué es la llave de paso de su agua. Entonces, y hacer una asesoría por videollamada y gestionar y acordar un costo por ella. Ok, oye, qué buenos consejos estás dando para toda la gente. Déjame leer rápidamente un poquito de los mensajes. Fausto Caravantes, gracias por vernos, Fausto. Te mando un abrazo, felicitaciones. Dice Manolo Ablanedo, bueno, el socio de Grupo Fiche con el que hablamos. Nos mandan saludos. Oscar Rodríguez, Adriano, a ellos. Pues les mandamos también saludos a los que nos están viendo. Estamos hablando con Edgar Soberanes, que es parte de YetNinjas, una plataforma que permite contratar oficios. Si tú tienes algún oficio en donde puedas contribuir a alguien, ayudarle a cambio de un pago, pues esta es la plataforma. ¿Cómo es, antes de pasar a las cifras y proyecciones de crecimiento, cómo está siendo en este momento el nivel de ingresos de las personas que están ahí adentro en YetNinjas? Pues es muy variable, porque al final depende del tipo de servicio. Pero, por ejemplo, tenemos servicios promedio, el ticket promedio sería como de 800, 900 pesos. Pero varía mucho dependiendo de cada área. Lo que te diría es que se cobra conforme al mercado de cada uno. 800 a 900 pesos sería como un promedio, entonces. Pero, por ejemplo, hay trabajos muy sencillos. Por ejemplo, el cambio de un foco o una reparación eléctrica sencilla que va a estar entre 400, 500 pesos. Y nada más para ver si te entendí bien. Entonces, ¿ustedes de esto que ellos cobran, les cobran una comisión o es, ¿cómo es el pago para ustedes? No, aquí el profesionista tiene la libertad de cobrar lo que él considere justo sobre sus honorarios. ¿Cómo se determina? Por ejemplo, tú eres el cliente y necesitas para tu casa una reparación eléctrica. Entonces, lo que tú haces es subir tu trabajo a la plataforma. Es como si publicaras que necesitas un electricista. O simplemente es de, tengo un problema, no prende un foco. Entonces, ya las personas profesionales que van a recibir ese tipo de información les llega por geolocalización. ¿Esto qué significa? Que si tú subiste un trabajo en la categoría de electricistas, a los electricistas que están cercanos a tu zona les va a llegar esa información. Entonces, lo que tú vas a recibir como cliente son tres cotizaciones. Esas tres cotizaciones tú vas a valorar cuál es la que más se adecua a tus necesidades, al precio que estás esperando, a las características del profesional que estás buscando y entonces las seleccionas. Eso es del lado del cliente. Tú en ese momento no pagas nada más que el servicio que tú contrataste. Por el otro lado, yo como profesional, yo soy el electricista, yo me registré gratuitamente en la plataforma y cuando me aparece que tú necesitas un electricista, yo me gasto, en este caso vamos a poner un ejemplo, 50 monedas por tomar tu trabajo. Ok. Ese es el pago que yo tengo como profesionista. Es muy similar como si yo pagara por, oye, yo quiero aplicar a ese trabajo. Muy bien, oye, pues está muy interesante y ahora sí ya vamos con proyecciones. ¿Cuántas personas están hoy en JetNiñas ofreciendo sus servicios? ¿Cuántas esperan que en finales de 2020 puedan tener? ¿Cómo está creciendo la compañía en términos de ingresos? Expansión a otros países. ¿Qué me puedes decir en temas de negocios? Pues mira, en el caso de México, tenemos ya un año y medio más o menos trabajando aquí. Empezamos en noviembre de 2018. En Brasil tenemos ya ocho años trabajando. Entonces ya es un tiempo que nos ha permitido aprender muchísimo del mercado. Es muy, muy parecido. Y en este momento mexicanos tenemos 15.000 usuarios registrados y estamos recibiendo aproximadamente 40.000 solicitudes de servicios. ¿40.000 solicitudes de servicio al año? Este no, en lo que llevamos del año. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces 40.000 solicitudes hasta la fecha y bueno, tienen presencia. ¿Crecimiento? ¿Ves alguna afectación por el tema del COVID? Mira, en este momento sin duda no tenemos determinado cuál podría ser esta afectación. Es un hecho que a muchos de nuestros profesionales no pueden dar los servicios como están acostumbrados. Sin embargo, también vemos una oportunidad para aquellos que utilicen la tecnología y que puedan mantenerse justamente en lugar de parar sus servicios puedan estarlos realizando de forma remota o recibiendo nuevos servicios a través de un canal que antes no tenían. Por ejemplo, normalmente las personas que proveen servicios u oficios pues es por recomendación, es porque un volante, o es porque están inscritos con alguna contratista que les consigue trabajos y esto abre un nuevo camino. Entonces todavía no podemos saber si para nosotros como empresa va a haber una afectación o de qué tamaño sería. Lo que te puedo decir es que el tamaño del mercado es muy grande. Estimamos nosotros que en México existen alrededor de 5 millones de trabajadores para este tipo de oficios. Entonces... Es grandísima la oportunidad. Es un mercado que tradicionalmente no utiliza la tecnología para conseguir negocios. Entonces, para nosotros es un mercado prácticamente que apenas se está formando. Y regresando a tu pregunta original, si habrá una afectación sobre el tema de COVID, no podría decirlo, pero nosotros vemos que pues vamos empezando. De aquí realmente solo hay hacia donde crees. Muy bien. Oye, pues súper, muy interesante esta entrevista como las personas con un oficio, albañiles, plomeros, hasta personas para cargar algunos bultos o tal vez también algo más especializado, ¿no? Un diseñador gráfico también es posible que estén ahí. Diseñadores. Así es. En este momento es un poquito complicado. En Brasil sí existe esa categoría. Sin embargo, sí se puede, totalmente. Y yo algo que le recomendaría a toda la gente. Estamos viviendo una situación que es nueva para todos. Y creo que están pasando dos cosas. Aquellos que tienen un trabajo que pueden desarrollarlo desde casa se están dando cuenta que trabajan de más. Ellos tienen que invertir mucho en aprender nuevas habilidades para administrarse. Para aquellas personas que están viendo limitados el tipo de trabajos que pueden hacer o que tienen tiempo libre es el momento perfecto para aprender o pulir alguna habilidad y verse beneficiados de ello. Al final nadie le cae mal y menos en estos tiempos un ingreso extra. Y recordemos todo el tema del COVID es temporal. Entonces hay que prepararnos. En este momento es tal vez la oportunidad que tienes para emprender un nuevo oficio. La verdad es que qué bueno invito a todos los que nos están viendo y que tengan algún oficio Jet Ninjas esta plataforma esta aplicación para contratar servicios pero también a la gente que estamos ahora en casa y necesitamos el apoyo de alguno de estas personas que se especializan y que bueno tienen todo el conocimiento no sé si hay algún tipo de recomendaciones que tenga también la aplicación para decir bueno él ha tenido tantos trabajos y ha sido muy bueno ¿tienen esto? ¿uno lo puede ver? Sí en las calificaciones que se le hacen a cada uno de los usuarios Miguel. Muy bien. De todos modos siempre estamos constantemente mandando las recomendaciones a los proveedores de servicio de cómo dar un mejor servicio. Muy bien pues Edgar Soberanes parte del grupo de Jet Ninjas esta aplicación muchísimas gracias por tu tiempo y por la explicación. Muchísimas gracias a ti Miguel y bueno los invitamos a que también nos sigan en nuestras redes sociales en Jet Ninjas México. Oye sí estaría buenísimo si nos lo ponen en los comentarios para que ahí sigan la cuenta y dónde localizarlos y pues muchas gracias que tengas buena tarde. Igualmente. Amigos ahora pasemos con Marisol Huerta al resumen de los mercados.